Debido a la presencia de manifestantes frente al Congreso de la Ciudad de México, la calle Donceles, a la altura de Allende, se encuentra bloqueada al paso de vehículos, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar previsiones. Con pancartas en mano, los inconformes rodean el inmueble en espera de una reunión con autoridades capitalinas a fin de exponer sus demandas. Los manifestantes bloquearon por varios minutos el tránsito vehicular en ambos sentidos de eje central, por lo que el servicio de trollebus se vio afectado. En este caso, los inconformes solicitan recursos para sus escuelas, así como el pago de los sueldos atrasados de los docentes y administrativos.